Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Qué gusto saludarlas y saludarlos. Estamos arrancando este programa y nos encontramos muy contentos. Está con nosotros Santiago Villalbazo, la voz de los éxitos. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Lenny. Un placer estar aquí en tu programa, un lugar muy bonito, muy folclórico. Todo es típico, todo se parece, hasta parece que estoy en el Istmo. Además de ver la jícara esa, siento que ya estoy en el Istmo. Y obviamente estamos en el Istmo, en Tehuantepec. Para mí es un placer estar aquí contigo, la siempre invitarme. La voz de los éxitos dicen por ahí. Me ha tocado, me ha tocado grabar algunas canciones como que he hecho con Nativo. Me ha tocado grabar con Cite Latinos, me ha tocado grabar con Chica Palá, canciones como Gitana, Quién eres tú, entre otras. Y con Nativo pues toda la escena de canciones que grabamos en Nativo. La Buenona, Popurriz Fiesta, Sarabanda, Mi Cucu, La Buenona, La Pata de Palo, Quieres Ser Mi Amante. Oye, Santiago, estaba platicando contigo antes de arrancar el programa porque de veras que yo te decía, yo soy fan de Nativo desde niño y siempre escuchamos tu voz, todos tus éxitos. Es decir, es verdaderamente para nosotros un gusto tenerte aquí, que hayas aceptado la entrevista para conocerte un poco a ti como el personaje, como la persona que eres, el ser humano. Y quisiera, como siempre comienzo estas entrevistas, saber de dónde viene la vena musical. Es decir, cómo decides dedicarte a la música. Bonita pregunta, fíjate que no me la habían hecho nunca. Yo siempre la tenía que decir, pero ahora me la hiciste tú. Todos traemos un don, el don lo da Dios. Cuando yo tenía ocho años de edad, yo iba a la primaria, ya cantaba. Yo ya quería cantar, tenía la inquietud de cantar. Yo me inspiraba en aquella época con artistas como Rigo Tobar, Mickey Laure, el Acapulco Tropical, yo oía esas canciones. Y yo decía, yo quiero hacer, no había televisión en esa época, para mí, en el rancho. Yo soy de rancho, y no teníamos televisión, pero yo ya nada más habíamos un rayo. Y yo me imaginaba a esos personajes, unos hermosos príncipes, ojos azules, ¿no? Entonces, yo quería ser como yo. Y ahí te nace la idea, ¿no? Entonces, pero también hay una cosa, tienes que traer una genética musical, ¿no? Por ejemplo, mi papá, no, mi papá no le gustaba la música y tampoco quería que yo fuera cantante ni músico. Mi madre sí. Mi madre fue la que siempre me apoyó hasta la fecha, todavía me vivía en mi madrecita, con sus 92 años, la señora Eva Monge Escobar, que le mando un saludo allá de mi pueblo, una saluda. Jamapa, veracus, es del río que es mío, así le digo, el río Jamapa. Sí, ella siempre me apoyó, fue mi cómplice. Y me acuerdo que ella me decía, es que yo de niña cantaba. Me decía, sí, cántale, porque a mí me gustaba como, yo cantaba de niña, y me gusta como cantas. Y yo le cantaba canciones a mi mamá, pero escondidas de mi papá, porque mi papá no quería que yo fuera cantante, te decía, ¿no? Entonces yo digo, ya se trae. Yo recuerdo muy bien cuando yo ya inicié la música, ya se puede ser que ya pude tener la oportunidad de ver un instrumento musical o un micrófono y agarrarlo, ¿no? ¿A qué edad sería eso? A la edad de 12 para 13 años, casi. Por ahí a 13 años. Yo estaba en la secundaria, ¿sí? He sido como 13, 14 años. Y había un autobús o un camión de pasajeros que viajaban del pueblo a mi comunidad. Es la única corrida. Y yo venía de la escuela, la segunda de ahí. Y atrás, al fondo, venían unos señores que habían hecho, estaban haciendo un grupo. Y traían unas congas, unas tumbadoras rojas, me acuerdo, nunca se han olvidado el color. Y yo me acerqué como si había visto un ómnima, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, yo quiero ver estas cosas. Y ya uno de los niños dijo, ¿te gusta? Sí. ¿Quieres tocarla? Sí, voy a tocarla, ¿no? Yo sentía que, no, pues me hayas tocado una cosa de otro mundo, ¿no? Ahí empezó la inquietud. Me dicen, te invitamos a que vayas con nosotros a un rancho más adelantito, para que vayas a ensayar con nosotros. Y yo digo, no, mi papá no me va a dejar. Y fue una odisea. Me escapé, con permiso de mi mamá, al ensayo, a ver cómo estaban ensayando. Y cuando me dicen, ¿puedes cantar una? Sí, me canté una canción. La mitad de una canción, a lo mejor, la calando y arriba otra vez. Y yo sentí como si me hubiera atravesado por el micrófono y hubiera salido a las nubes y hubiera salido al universo, a otro, a Júpiter me fui. Y ahí empezó la inquietud. No, yo de aquí soy, de aquí soy, de aquí soy, de aquí soy. Y empezó al grado de que a los quince años de edad, yo me salí de la casa. Y no me estoy copiando de la película de Loma Coco, con el marido que se cae por arriba, pero algo así parecido, ¿no? Llegué, me escapé a un baile de noche, ya para amanecer. Llegué hasta el otro día, mi papá me estaba esperando con un cuero, mano. Y sí, obviamente tuve un castigo, entonces a la hora del castigo lo sentí tan fuerte que yo me escapé. Me fui de la casa. ¿A los quince años? A los quince años. ¿De dónde eres, dijiste? Jamapa, Veracruz. Jamapa. Todavía hay un, mira, es una comunidad como era, no sé, el municipio es aquí y tal vez una comunidad muy cercana, ¿no? De unas veinte casas, ¿no? Y de ahí yo era del pueblo de una casa. Nada más había una casa. Mi papá tenía un rancho y era solamente una casa. Ahí yo, yo se llamaba El Naranjal. El Naranjal. Rancho, El Naranjal, el rancho de mis abuelos. Y ahí mi papá nos crió a todos. Éramos doce. ¿Dos hermanos? Dos hermanos. Bien repartidos. Dos. Seis mujeres, cinco hombres y yo. Muy bien. Sí, y entonces ahí nació, te digo, la inquietud, ¿no? Cuando volé. Yo de ahí, pues, estuve en un deseo muy grande. Incluso fueron tantos años de lucha a través de la música, fueron seis años de lucha en la música y de fracasos, no triunfos, fracasos. Pues yo quería cantar, pero no tenía yo la oportunidad de, yo, ¿cómo te diré? Vení yo de nada, ¿no? De la nada. No tenía yo casa donde quedarme. Vivía yo en la casa de los dueños de los grupos donde yo entraba. O sea, ¿te fuiste a dónde? Sí. Me fui a mi pueblo de Jamal, del rancho de Naranjal a mi pueblo de Jamal, al pueblo. Ajá. Ahí había un grupito musical. Y ahí me acomodé. Y ahí, pues, me daban donde dormir, donde de repente me dio comer. Y qué bueno que me trataron así, porque si me hubieran apechugado, estuviera yo todavía. Yo tuve que buscarle, ¿no? Entonces, ahí me escuchó una persona que me dijo, oye, tienes un timbre bonito, venga, usa tu timbre. Pero yo no cantaba todas las canciones. El grupo de ese entonces, el dueño era el cantante. Y no me dejaban cantar más que una canción o dos. Pero bastó para que alguien me escuchara con una canción. Y me dijeron, ven acá, ¿por qué no cantas todas? ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Te acuerdas? Se llamaban Los Solver de Soledad de Doblado Veracruz. ¿Los Solver? Los Solver de Soledad. ¿Ese fue el primer grupo donde estuviste? No, ese fue el que me dijeron, ven para acá. Ah, bien. Tú sí cantas. Ah, vaya, vaya. El otro grupo fue un Aníbal Amater. Ajá. Entonces, este, ese señor, don Renato Cortés, que era el pianista, que sabía mucho de música, y me escuchó, ven acá, ¿por qué no cantas? Pues dije, no me dejan, pues vente para acá, para mi grupo. Él me invitó. Y ahí estuve. Ya con más comodidades. Yo tenía donde dormir, donde comer a mi hora y todo, pero no había casi tocadas. Y entonces yo, pues en el rancho, mi papá me acostumbró a ser muy acomedido, muy inquieto. Ajá. Y yo me sentía inútil en la casa del grupo ese, porque solamente comía, y comía, y comía, y no había tocadas. Y yo, pues yo quiero hacer algo, y aquí no hay nada que hacer. Claro. Y me dice, ¿quieres trabajar? ¿Sí? ¿Sabes manejar carros de volteo? Yo le dije que sí, aunque no supieran. Y yo, total, de aquí que me digan, órale, pues ya, ya aprendí. Me llevaron luego, luego. Y dije, pues va, de aquí soy. Lo lleno a palas, lo vacío a palas, total. Y ahí aprendí, man. Estuve ahí, si tú quieres, a lo mejor un año y medio, dos. Y yo empecé ya a ver economía. Ya un departamentito, ya economía. Yo regresaba a mi rancho, era mi mamá, porque siempre mi mamá está la fecha. Me pedía el número uno. Yo iba a verla como estaba y yo ya tenía como llevarle algo, ¿no? Yo sabía cómo vivía en el rancho. Y este, al grado de que le dije a la música, gracias. Gracias. No me digas. Ya no. Ya no quiero. Y yo tenía 20 años de edad, qué sé, para 21 años de edad. Y yo dije, tengo que hacer algo en la vida. Hubo alguien que me dijo, oye, ¿y tú qué piensas hacer? Tienes 21 años y no has hecho nada. Y yo, ¿qué? ¿Qué dijiste? Pues sí, me preocupó, ¿no? Claro. Y yo dije, pues voy a hacer algo. Es que la música no va a hacer nada. Y yo en el volteo, en el camión, y yo empecé a hacer algo. O sea, ¿te dejaste muchos años al tema del volteo? Dos años, año y medio, dos años, sí. ¿Y alternabas con la música? Sí, sí. Entonces iba yo a tocar, a cantar a los bailes. Pero eran bailes que no servían. O sea, en la época aquella, que no había como los ayuntamientos te contratan y todo tipo de cosas. No, era por entrada, decíamos. A ver cuánto pagaban la taquilla. Y no salía nada, nada más para los gastos, pues. Y no había nada. Entonces, yo, ¿qué hago con esto, no? Y en el camión, pues ya tenía ingresos. Algarro decía, no, pues ya lo que me ganan en el camión no tiene nada que ver con lo que me ganan allá en un mes o dos meses, ¿no? Y le dije gracias a la música. Pero, en ese lapso, pasa por ahí un señor de aquí de Chicapa de Castro, Oaxaca. Se llamaba Don Oliverio Sánchez. Papá de Fernando Sánchez Chicapala. Él se fue de aquí a Veracruz a una marimba, tocaba su fofón, y lo contrata el grupo C de los Ángeles para una tocada. Y traía a Fernando Muchochito, el menor que yo, Fernando. Y me oía cantar. Fernando ni siquiera tocaba, venía con su papá. Me oyó cantar. Cuando ya entra, Fernando entra al nativo, en el piano, y hubo un casting para cantantes, se acordó de aquel muchacho que estaba en Los Ángeles, y me vino a buscar. Histórico, mi compadre se ha de acordar, Fernando. Yo estaba cargando arena en el río, con una pala, con el volteo, cuando llegó una bicicleta a buscar. Deja ese y vente. Ah, no, para allá para el nativo. No, no, yo no quiero nada con la música. Le dije que no. Le dije que no. Es casi, vamos a hacer la prueba. No, es que no, ya estoy bien aquí. Pues el destino, Fernando. Al otro día, me manda el dueño de donde yo trabajaba a buscar unos viajes en el volteo, rumbo a Paso de Ovejas, uno que se llama Limones, esto es una creadora de piedra. Y me lo encuentro en el camino. ¿Qué? ¿Vas a ir? Digo, no, me mandaron un viaje, pero vente, súbete, vamos por ahí. Me fui en el volteo hasta allá, Fernando. Ay, qué chico. Estaba en prueba. A ver, cántale. ¿Qué estabas cantando? Pues no sé. ¿Usted sabe? Es una canción que se llama Muñeca Escriba de los Gatos Negros. Sí. Tampoco me la sabía, pero dije que sí. La canté, mano, la mitad. El difunto Delfino Vázquez, que era el director de la antenativa en ese tiempo, me escuchó y me grabó. Una grabadorcita chiquita. Y ahora me dejaba dar cuenta. Termina el casting y me dice, ven para acá. ¿Qué eras tú? Y digo, ¿por qué yo? Me acuerdo, yo estaba cantando uno ahí, como tenía un micrófono y el piano y estaba cantando José José. Y yo dije, pues, canta como José José. Yo aquí vengo, mano. Claro. Dice, ¿qué canta como José José? Y yo dije, no, pero yo no quiero a cantantes de aquí que canten como otros. Quiero un estilo propio. Ando buscando un estilo propio. El registro de tu voz y el filtro de tu voz me interesa. Yo cuando al momento dije, tu filtro me interesa. Así dije, yo, ¿qué? Me ofendiste, ¿no? Y no sé qué se comía. Nada menos que es el filtro que el oído exige a través de un micrófono. Porque hay cantantes muy buenos que cantan en vivo y tú dices, wow, qué padre. Pero graban y ya no sigue igual. Entonces él me grabó y me escuchó. Así como te dice aquí, te dice allá. Entonces lo que yo me interesa para mi grupo es una piedra en bruto que viene y la quiero pulir. No había pasado nada en nativo. Nativo no era nativo. Ya habían grabado otro disco con otro cantante, pero no había pasado nada. Estaban en la radio, pero no pasó nada. Y luego, pues grabamos la primera rola. Una canción que estaba de moda, el mundial de los 86. Había una chica que la anunciaba a la cervecería que vende mucho en el ismo. Ajá, sí, sí. Y anunciaban así, chichichibum. Ajá, claro. Chichichibum, a la bimbomba. Ajá. Y ahí, bueno, se invitó a un compositor que se llama Cuitlá Guadalgado, allá de los semes de Zempuala, a hacer algo así. Y ahí hizo la de chiquitibum, a la bimbomba, quémale, va, quémale. Ahí salió el tema. Y la meten a la radio. Fueron a decir, con algunas problemas, en aquel camión que yo iba a la escuela, yo un día me subía accidentalmente le llevaban puesta. Y decía, pues, ay, eso que me oigo re feo. Y surgió, mano. ¿Tú la grabaste? Yo la grabé, en la voz. Y de ahí, pues, la compañera isquera, y dijo, tal vez Delfino también, porque era el que daba, lo hizo, bueno, Delfino, dijo, por aquí es. Y claro, con muchas políticas, ¿no? El músico decía, no, que no me gusta cómo canta ese muchacho, no, que no sé qué, que no sé qué. Y él decía, él, él, él. O sea, los músicos de Nativo, ¿no les gustaba mucho al principio cómo cantaban eso? Los que estaban al principio, no los que ya se, lo que ya fue finalizado, ¿no? Lo que el que nos hizo, les hizo. Fueron los arranques, los inicios, otros músicos. Y el señor Delfino dijo, no, pues, ¿qué va a cantar? Él es el que va a cantar. Incluso en el primer disco, que es de La Porra, él también cantaba, Delfino, grabó la mitad. Y yo, me dio la mitad. Y yo digo, no, pues, yo con una me conformo. Claro. No voy a poder, yo nunca había grabado, yo tenía miedo. Yo no, no, es que yo no voy a poder grabar. No, graba de cinco ocasiones. Y afortunadamente me acompañó mucho, me ha acompañado en la retentiva mental, ¿no? Me aprendí las canciones y se graba, mano. Y sale el disco. De hecho, no sale el disco enseguida, porque no había compañía disquera. Ajá. Bueno, dice, te digo, este, finalmente una compañía, la compañía corre música, se interesa por Nativo, por esa canción, y nos graba. Y de ahí empezó la compañía, a ser grande, a Nativo. La compañía y a Nativo crecieron juntos. La compañía de corre música era una compañía desconocida. En ese tiempo estaban muchas reconocidas, como Ariola, Pirlo, y todo eso, ¿no? Y corre música, ¿qué es eso, no? O sea, ¿con qué se come? Pero dice, llegué y nos hace, y empezamos a crecer juntos. Tres discos por año, mano. Y programas de televisión, lo mejor, en el mejor momento de 10 de la mañana, con Echo, con Juan Calderón y toda esa gente, ¿no? Y te imaginas. Y ya estábamos ahí, mano. De un momento a otro yo ya estaba ahí, dejé todo allá, le volteé, dejé todo y yo ya estaba en televisión, mano. ¿Y qué edad tenías entonces? Veintiún años, cuando empecé a grabar el primer disco. Y ya cuando empezamos ya la historia, ya llegué a tener los éxitos ya a nivel, ya se puede decir grande, veinticinco años, veintiséis años. Veinticinco años. Fueron tres años de madurar con Nativo hasta lograr esos grandes éxitos que tuvieron. Pues son cuarenta años de carrera ya. No le digas. Lo sabemos, ha sido una carrera muy exitosa la que tú has tenido. Y tomando café. Ay, ya sé. Y para toda la gente que nos está viendo, pues muchas de las canciones que se bailan aquí en la región y en todo México que tienen que ver con la música tropical, pues aquí está la voz de esos grandes, de muchos de esos éxitos. Sí, me ha tocado, me ha tocado esas canciones. He grabado canciones que han sido éxito aquí en el Istmo. Yo recuerdo muy bien Pequeña Flor, fue un exitazo en el Istmo. Doña Juana, Pata de Palo, que también fue otra historia. Una canción que no creíamos en ella. Bueno, nadie creía en ella, ni siquiera era analista. ¿Por qué no creía en ella? No iba analista de canciones para grabar. Llegamos al estudio y pues el director de la compañía, digo, de la compañía disquera, Carlos Navarro, tenía mucha visión, o tiene todavía, pues no muere, de mercadoteña. Él era el que nos decía, gráeme esas canciones. Nos daba un cassette, un tiquetama de oro de aquel entonces. Gráeme esta, esta y esta y esta. Pero esa vez se llevó una canción que no le gustó y la quitó. Y dijo, gráeme algo así como Juana la Cubana. Estaba de moda con Fito Olivares. Y en ese momento dijo Fernando Sánchez, oye si grabamos la de Doña Juana, Pata de Palo, porque la cantaba el Divunto del Delfino como catálogo, pero era un arreglo colombiano, una melodía colombiana, con otros arreglos. Y dijo, ¿cómo va? No, no es que la tenemos así, pero podía ser así. Y Fernanda agarró el teclado y empezó. Y dijo, esa se graba. Y yo me quería decir, ¿por qué? Y al rato, doña, ¿cuándo era la que vivía en la esquina? Se grabó, y yo decía, hasta renuente. No, hasta la fecha, mano. Hasta la fecha. Yo en vivo, la gente a veces duda, como hay varios nativos, ¿no? A ver, échame la pata de palo. Y el pecado con la pata de palo, sí, sí, sí son, sí son. Un sello, mano. Un sello, una canción que, Dios revolucionó. Es un sello, ya le dije. ¿Cuántos años estuviste con nativo? Con entradas y salidas he hecho una, yo creo que unos 30 años. Sí. 30. Porque los de otros días fueron de salidas, por inconveniencias, siempre he sido muy inquieto, ¿no? Y las políticas a mí en los grupos a veces no me pasan y yo mejor agarro mi maleta y me voy. ¿Cómo no te pasan? ¿Eres muy exigente de repente? Soy muy analítico, muy analítico. Y a mí me caen malas injusticias. Y en un grupo está lleno de cosas así, ¿no? O sea, uno ve el grupo fulano, hay un grupo fulano, ahí va un fulano, adiós el grupo, ¿no? Pero dentro de eso hay cosas podridas. Que, bueno, no me corresponde, ¿no? Porque no es bueno decir eso, pero tampoco es malo decirlo. Pero, no, ¿para qué, no? O sea, estamos... Oye, entonces, cuéntanos, la primera vez que sales de nativo, ¿por qué? Bueno, para problemas financieros. O sea, como que no había un sueldo que yo creía, no nada más yo, todos nosotros los muchachos que estábamos ahí ya no las merecíamos y no se nos quiso dar. Ya había nativo logrado un objetivo, ¿no? A cierto nivel. Ya habíamos sufrido. Claro. Ya habíamos hecho, ya habíamos comido las verdes. Claro. Y ya estaban las maduras y nada más estaban comiendo los patrones. O un patrón. Entonces, en esa época, era la época de los millones, el grupo agudaz de Rigo Domínguez y los flanes de Roberto Bueno, le pagaban a sus músicos, compañeros de nosotros que nos comunicaban todo. Claro. Éramos contemporáneos. Dicen, ¿cuánto ganas, Santiago? Tanto. No. ¿Cómo? A mí me pagan tanto. ¿Cómo? Pues era la época del millón. Claro. Ganaban un millón. ¿Un millón? Sí. Sí, sí, sí. Por tu cara. Y nosotros ganábamos trescientos mil. O sea, trescientos pesos. Sí, sí, sí. Claro. El audaz también, cantaba Gil Rivera, a mí como fin y punto, más descansa. Y me decían, no, no, es que estás aprovechando tu juventud. A mí me pagan un millón también. Todos pagan un millón. Es tope. Y nativo estaba al paro, si no es que más fuerte que ellos. Estábamos hablando de qué año. Una vez tuve una junta con un muchacho. Bueno, platicamos. Tuvimos un problema entre los muchachos y se quería ir a uno de los muchachos. No, pues es el momento de presionar, ¿no? Platicamos con Miguel. Yo recuerdo que no hubo solución. Dijo, no. No hay solución. El único que dijo el disjunto Delfino, el único que le vamos a aumentar cincuenta pesos más va a ser a Santiago. Entonces, ¿por qué? Porque tú no te has ido. Has estado firme. Y los demás que están siguiendo se han ido y han regresado y ya andan para arriba y para abajo. Y se fue. Y así ya, pues cincuenta pesos más. Y yo estoy bien conforme. Una, porque no me gustó, porque pues digo, o todos juntos o todos revueltos, ¿no? Claro. Entonces, empecé con una serie de problemas. Empecé a crear como un liderazgo, una política, ¿no? Empecé a marcar y dijeron, hey, Santiago se está trajiendo, ¿no? Como que se está haciendo política. Empecé a ponerme en contra de los muchachos y hubo ciertas presiones así. Y después hay traiciones porque también no hay. Me molesta y me voy. ¿Y tenías una propuesta afuera? ¿Fuiste trabajando? No, no, no. Yo he sido una de las personas que a mí la neurona de la preocupación se me acabó de niño. Sí. Eso es bueno. Sí, o sea, yo, no me preocupa que vaya a llover y no va a servir el baile. No, no me preocupa. ¿Y saliste? ¿Qué pasó? Me fui a, primero me fui a casa, a descansar. Estaba yo saturado de tanta cosa, ¿no? Estuve ahí como unos dos o tres meses y se arma un grupo allá en Veracruz, se van los superaliados. Eran puros músicos. Pues fue en el 91 cuando la guerra del Golfo Pérsico, por los superaliados. Y este fue una reunión de puros músicos ya que venían de los Junior Clan, de los Zembers, de Siete Latinos y de Nativo. Y hicimos superaliados. Y esa producción, que bueno me preguntaste si me acordaste. Yo la hice. Ajá. Yo la hice. Porque cuando llegamos, pues este, muchos decían, ¿y cómo, no? O sea, para esto nos graba este, ya Chucho Rincón, que era de hola, y nos dice, graben esto, pero sin arreglos. Y yo empecé, ¿qué hacemos? Entonces, yo traía la escuelita de Nativo, ¿no? Claro. Y empecé a hacer cositas como, había una canción que decía, ¿cómo pudiste cambiar? Ajá. Había una canción y era como un bolero. ¿Cómo pudiste cambiar? No sé ni qué responder. Que es el amor que sentía. Así un bolito. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a hacer en cumbia. Y empecé yo. Los metales, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo pudiste cambiar? No sé ni qué responder. Hice ese disco, mano. Entre ellas venía la de Olvidarte Nunca. Pasarán los días, pasarán los años. Puta, qué bonita canción, mano. Fue un trancasazo de superaliados, que aquí en el mismo sonó. Sí, sí. ¿Me acuerdo? Pero para esto surge el tema, surge el disco, empezamos a sonar, pero no sonaba la bolsa. Claro. No había dinero. Ajá. Eran los inicios. Y pues había, como siempre, un líder que decía, pues es que ya no hay, pero aquí está nomás esto, ¿no? Sí. Entonces yo, espérate. ¿Cómo está la cosa aquí, no? Me habla Junior Clan. Ah, no me digas. Me va a buscar Junior Clan en finales del 91, principios del 92. Felipe Fernández fue a casa. Estaba... Junior Clan venía detrás del nativo así, mira. Sí, sí, sí. Por algunas razones. Me dice, Felipe, quiero que llegues a Junior. Junior. Pero que me reservas hoy, si no me enfrio, así me dijo esa palabra. Ajá. Y yo sin trabajo y no había nadie, pues vámonos a Junior, ¿no? Me vengo a Junior Clan. Y ya estábamos muy emparejados. Empezamos a meter repertorio y venimos aquí a Listo en muchas giras. Ajá. Y ya la gente, pues ya saben del momento, mano. Que acaban de salir del nativo. En Santiago, ya lo hacen Junior, ¿no? Y Hugo Fernández juntos. Era una locura, mano. Claro. Pero... El de Superaliados. El de Superaliados. Bueno, yo había grabado el disco de la Unidad de Nunca. Me hizo firmar un contrato con Chucho Rincón. Y yo no sabía, me dicen, firmen aquí, pero yo pensé que era para darnos regalías. No que regalías. Para darnos cuello, mano. Me giran un memorándum de Jalapa, del Sindicato de Músicos. Santiago Gilbaso no puede trabajar. ¿Cómo? No puede trabajar. Porque tiene un contrato con Chucho Rincón. No puede grabar ni ejecutar nada. Va para abajo. Por eso fue que yo no me quedé en Junior. Claro. ¿Tuviste cuántas tocadas? ¿Dos, tres? No, no. Tuve como unos cuatro o cinco meses o más. Y habíamos preparado el disco, incluso el del cambio que decían. Ajá. Donde ya yo iba a grabar algunas canciones. Ya había ensayado algunas canciones. Ajá. Pero no se dio por eso. Entonces, pues yo me quedo igual otra vez en pausa. Qué terrible situación, ¿no? Para los músicos. Sí, sí. Y luego en decadencia, ¿no? Claro. Ajá. Y yo estaba recién casado. ¿Cuántos años tenías entonces? Y en ese tiempo tenía veintisiete años. Veintisiete años. Muy joven. Sí. En un buen momento, ¿no? Sí, sí. Pero pasan todas esas cosas. Bueno. Llegan los siete latinos a mi pueblo a tocar. A Jamapa. Y yo recuerdo estar yo en una taquería de un primo mío. Echaron unos taquitos. Y llega uno de ellos. Ya conocido, ¿no? Santiago, ¿cómo estás? A mí me parecía orgulloso de que me daban los siete latinos. Porque eran mis ídolos de aquel entonces. Claro. Oye, vas a trabajar con nosotros. ¿Cómo? No puede ser. Sí, veinte. Oye, pero tengo un problema. La compañera izquierda me vetó. Y me dice el señor R. Lázaro. Si no te preocupes. Que yo tengo para todo. Yo en México grabo para IM. Y en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Grabo para Yo Internacional. Entonces te sello en Estados Unidos y no hay problema. Tú puedes grabar en Estados Unidos. A tu nivel también, ¿no? A tu nivel, sí. Pues vámonos, hermano. Llegamos siete latinos. Y ya estoy en siete latinos. ¿Qué voy a hacer, hermano? Pues aquí no estaba la de la canoa. Y yo voy a hacer aquí, hermano. Yo voy a hacer la canoa. No puedo hacer un disco. Pero tampoco tenían ni idea de qué hacer, hermano. ¿Cómo? ¿Qué le buscamos? Querían algo tropi romántico con Santiago. Como algo nativo, ¿no? Algo diferente, ¿no? Y yo recuerdo que yo... Fuimos a una gira por los límites de Chiapas y Guatemala. Y pasamos del otro lado. Hay un lugar que se llama Cotepeque. Que según había Falluque, no sé qué. Fuimos y no había nada de Falluque. Me encontré un cassette que decía Grupo Rana. Y a mí me llamó la atención. Un nombre, Grupo Rana. Me lo llevé. Lo escucho. Y traía una canción que se llama Mi Secretaria. Es mi secretaria la que quiero yo. La propuse Siete Latinos. Obviamente que fue un giro de 90 grados. O sea, venían con la canoa y de buenas papas. Es mi secretaria. La gente dijo, ¿qué pasó aquí, no? Los músicos, pues. Para empezar, los músicos. Yo estoy acostumbrado a tres tonitos y aquí me estás poniendo en un arsenal de cosas, ¿no? Pero Herrera dijo, se graba. Se graba ese tema. Lo graban, lo sellan. Le mandan para el sureste. Fue un trancasazo, una bomba para todo lo que es el sureste, hermano. Claro. En Mérida fue una locura. Entró Siete Latinos a Yucatán, Quintana Roo, y todo campesito para allá, por esa canción. Y de ahí vinieron un montón de cosas. Me han tocado muchas cosas, ¿no? Me han tocado remar en las barcas de aquellos, rano. Qué historia. Buscando tesoros, rano. Pero has sido precursor, o sea, lo has provocado tú. Me ha tocado, me ha tocado. Pero fíjate que hay una cosa. Muchos me preguntan, oye, Santiago, ¿y cómo has sembrado tanta milpa? Ándale. Y no la cosechas toda, además unos cantos granditos. Digo, es que con un grano basta para lo demás. Porque yo, por ejemplo, de todo eso, que he invertido en hacer esas cosas, como comprar un cassette que traía la secretaria, me costó 10 pesos, pues me salió barata a mí este, la, el lugar donde estoy. ¿Me entiendes? Sí. Porque si no, no estuviéramos hablando de una etapa que, pues, en citeratinas. A mí de qué me hubiera servido que me hubiera pagado un millón de pesos y ya me hubiera gastado y quizás en qué cosa me hubiera vuelto perverso, no sé, o soberbio, ¿no? Entonces, Dios dice, en su palabra, nunca te pondrá cosas en tu hombro que no puedas cargar. Siempre hay que ser objetivo. Entonces, yo sí voy bien. Tengo salud. Tengo amor. Tengo cariño. Tengo familia. Tengo todo. Entonces, ¿qué me va a faltar? Tienes una gran calidad humana. Y eso, eso es bueno. Sí, claro. Es muy bueno de su parte. Sí, o sea, como tú dices, has sido prepulsor, sí. He sido prepulsor de muchas cosas. Para poner como, como, ¿cómo te diré? Exhibidor de ideas, ¿no? Ahí está, ahí está. Vale. Como te dices un ratón. Y los cimientos nadie los ve. Exacto. No importa, yo aquí estoy. Yo soy cimiento. Oye, ¿estás en siete latinos y después qué pasa? Ah, eso es larguísimo, Néstor. Déjame, te traigo el café. Adelante. Amigos y amigas, estamos en una gran plática. Ni lo debes hablar de hoy. Sí. Ya se nos olvidaron un poco las cámaras. Estamos charlando de este gran personaje, Villalbaso, que ha sido precursor de muchísimos grupos que hoy conocemos, que son muy reconocidos. Y lo tenemos aquí en la región del Istmo. Viene a tocar al ratito. Sí, por cierto. Aquí a Ixtaltepec. Creo que vienes, ¿verdad? Sí. Es lo que tenía que hablar y no lo dijo. Bueno, ahorita lo comentamos. Terminemos un poco esto. Estábamos en siete latinos. Sí. ¿Qué pasó ahí? En siete latinos me pasó una etapa muy bonita. Muy bonita porque de ahí yo hice la casa de mis hijas. Yo no tenía casa, por lo mismo que nos pagaban muy poco. Incluso cuando yo dije que no tenía casa en siete latinos, se sorprendieron. Dicen, pero si eres nativo, no tienes casa. No. Y me dice el señor Herrera. Mira, aquí está esto y esto. Una semana adelantada y esto y esto. Le regalé siete latinos. Pero para una cosa. Para que la semana entrante vengas y me digas, ya compré un viaje de arena y un viaje de piedra que voy a hacer una casa. No vengas a decir que vas a rentar. Y bendito sea Dios. Como las cosas se declaran, se decretan. Cuando hay fe. Y en esos días yo sí me parecieron a un terreno y empecé a hacer una casita. Y ahí hice una casa en ocho meses, mano. Y en siete latinos estuve un año dos meses. En siete latinos. Vamos a ser sinceros, ¿no? El oído mío, el gusto mío por la música, que me perdonen los siete latinos y muchos grupos así queridos, yo he sido nativo. O sea, a mí donde me lleno, donde me siento como pez en el agua nativo. Y para esto me empieza a inquietar nativo. Ah. ¿Regresan? ¿Te empiezan a buscar? Sí. Como, no directamente, pero como insinuaciones, ¿no? Y yo también, el gusto mío decía, eh, hombre, rézate. Este es tu lugar. ¿No te acuerdas si quieres hacerme amante? No te acuerdas. Te traía yo un cariño, pues. Pero es que la secretaria también me está esperando. Y bueno, hubo cosas como esas. Y hubo algunas faltas que tuve en el grupo, como, a lo mejor en disciplina, en la edencia latino. Y ahí, en la edencia latino es una escuela de alto rendimiento que son muy estrictos. El señor Herrera era licenciado de mercado en la medicación de empresa. Todo lo tenía ordenadito. Y cualquier cosita que le fallara, ya no había perdón. O sea, él con, me acuerdo, eh, él me apreciaba mucho. Cuando me llamó a la oficina y me dijo, Santiago, este... Se me quedó mirando y se le pusieron sus ojos llorositos. Y dijo, ya no puedes seguir en mi casa. ¿Qué? Ya no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué has faltado en esto y yo estoy aquí? Tiene que ser muy estricto. ¡Ah! Me desplomo. Y eso no puede ser. Está bien que yo no quería estar aquí, pero... Pero no así, ¿no? Y, pues, bueno. Me dieron las gracias. Me fui a casa. Y nativos se dio cuenta y enseguida fueron por mí. ¿Y te fuiste enojado? ¿Te fuiste sentido? No, no, muy feliz. ¿Y reconociste que sí cometiste las partes? No, cometí errores. Claro que sí. Y pedí perdón y... ¿Cómo que hiciste? ¿Qué implicaba que te dijeran hasta aquí? ¿Qué fue tan grave? Falté unas tocadas. ¿Ah, sí? Sí. Falté unas tocadas y mentí. Dije que me había enfermado la primera vez. Y la otra vez que me había agarrado de la policía. Híjole. Me confundieron con un drogadicto. Híjole. Sí. Pero no había sido cierto. No había sido cierto. Pues, digo, pues, fucilifican la falta, ¿no? Híjole. Pero no, ellas se dieron cuenta. Dicen, no, pues, este hombre no es ni siquiera drogadicto, ni siquiera. No, ella se fue por ahí de parrandero. Y sí, así, así. ¿Y eras bueno para Parranda? Muy bueno. ¿Sí? Hasta la fecha me acuerdo de vez en cuando. Muy bueno. O sea, ¿te fuiste de Parranda? Sí. Y no fuiste a las tocadas. Sí. Que es terrible, ¿no? O sea, ¿qué hace un grupo? Pero fue una Parranda muy hermosa. No me arrepiento. Muy bien. No te arrepientes. Entonces, te vas e inmediatamente Nativo va por ti. Sí. Sí, este, me invitaron. Y yo tenía muchas ganas de regresar a Nativo. Lo extrañaba yo mucho. Hicimos un disco que se, que fue el que trae una que se llamaba Primera y última vez, ya lo aprendí de memoria. De Lalo Carballo, pues esta canción. Y ese disco me marcó mucho porque me gustó mucho esta canción. Entre otras, de mi regreso. Y ahí vinieron otros, y otros, y otros, y otra bronca y me volví a salir. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste esa segunda vez? Casi todo el tiempo estuve de dos a tres años en Nativo. ¿En serio? De verdad, de tres años, cuatro años, y para afuera. ¿Y te ibas por la Parranda? No. No. Por incomodidades. Otra vez. Por políticas de que nunca hubo un sueldo razonable. O sea, yo siempre decía, ¿por qué hasta la fecha no siguen pagando lo que se merece el grupo? Y yo siempre he sido exigente en ese caso. Hoy en día, ya adelantándome al final, estoy con Nativo de Fito Martínez, porque fue un plan de Dios. Y ya me quería retirar, porque he buscado finalmente, a raíz de la pandemia, mucho nos arrastró al fondo de nuestros pecados, de lo que hacemos mal, ¿no? Dios te dice acá, te pasa las facturas y dices, pues perdóname, y si me sacas de aquí, yo camino atrás de ti, ¿no? Y empecé a raíz de la pandemia. ¿Qué fue lo mío? La infidelidad. Me arrastró el sótano de la soledad. Tengo 13 años de vivir solo, porque mi esposa me dejó a la mamá de mis hijas, con justa razón. Igual, como me dijeron, si te vienes, no te vas porque faltas administrativas. Igual, todo el tiempo igual, mal portado, mano. Entonces yo dije, hoy caminaré de tu mano. Hoy me caso contigo y te ofrezco una fidelidad. Aunque no tengo a quien para serle fiel, pero quiero ser fiel. Quítame todo esto. Y el Señor me ha formalecido. Ahí estoy caminando. Entonces le dije a Fito un día a un cumpleaños que dice en mi rancho, me retiro. Y me dice Fito, ¿por qué no te retiras acá? Hace una gira de retiro y aquí, pues, te retiras. Muy bien, nos fuimos. Gira de retiro con Fito. Y empezamos, empezamos en mayo, 29 de mayo. ¡Qué mente, eh! Y estoy en Ptolome, Veracruz, una fiesta. Ahí fue. ¿El año pasado? Del año hace dos años. Hace dos años andas en tu gira de retiro. Sí, sí. Y este... Y bueno, fue tan bonito que ahora me tratan bien. Ahora Fito ya se fue, ya se nos fue. Pero quedó su hijo Exxon. Y este... Y él es el que lleva todavía a cabo lo que está ahí, conservando la esencia. Confía en mí, creen en mí, los muchachos me tratan bien. Ya no hay esa política que había antes. Y ahora me pagan bien. ¿Sigues en activo? Que no hay una copa. Ahorita sigues en activo activo. Sí, ahí estoy, ahí estoy. Y hoy vienes a una actividad. A una actividad. Ah, que bueno. Ya llegamos, ya llegamos. A lo mejor le echemos. Sí, un traguito. Oye, qué gusto, qué gusto tenerte. Sí, me contactó este... La empresa de Pueblo Reyes hace como un mes. Que si podía venir al Istmo, que era Marte, que no me afectaba en mi trabajo. Y acepté gustosamente. Chequé la agenda del grupo nativo. Y este... Pues hubo chance, ¿no? Se me complicaron un poquito las cosas porque... Y al final cayó un contrato para Yucatán. Antier. Y hubo que viajar y es la distancia y venir y correr, ¿no? O sea, andando bien apresurado. Y luego los calores que te agobian. Así es. Sí, ya uno de esa edad ya afecta hasta todo, ¿no? Ajá. Y este... Acepté gustosamente. Y... Y hoy estoy en... Ixtaltepec. 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 En la vela de Santa Rita de Calción. En lado sur, así decía la policía. Y ahí voy a estar, la cual invito a toda la gente que viene a ver por ahí. Pues aprovechemos para invitar a toda la gente que nos está viendo de Ixtaltepec. Hoy va a estar con Puro Reyes, ¿verdad? Vengo como invitado especial con Puro Reyes. Viene con invitado especial. Le va a cantar muchos de sus éxitos seguramente. Sí, bueno, no muchos, pero sí alguna, la mayoría de canciones. Va a estar también Lalo Carballo. Lalo Carballo es el compositor de muchos temas como Frente a Frente, Ya Es, Pequena Flor, de Nativo, entre otras. Ha grabado muchas canciones la gente de Lalo Carballo. Ajá. Siete Latino, Junior Clan. La de que la resten, que la resten. Este de Lalo Carballo. Siete Latino también grabo. Grabo muchas, bueno. Es un persona caso. Ahí va a ser también. Es un maestro de la música también. Y va a ver qué hacemos. Nada está programado. Todo va a ser improvisado. A ver qué hacemos. Yo no sé ni qué cosa voy a hacer, pero yo a la hora que me digan, Vienes, Tulana, la cantamos. No, pues una gran experiencia, una gran carrera garantiza tu presencia. Solamente tu presencia garantiza el éxito de esta actividad. Exacto, así que toda la gente de Estaltepec en un ratito más váyanse a la vela, porque ahí va a estar nuestro gran amigo cantando y disfrutando también de este calorcito, ¿no? Claro que sí. Ya con sesenta y un año encima, pero lo hago todavía. Yo siempre he dicho una cosa, que yo soy un instrumento de Dios. Porque ya los años pesan. Hay momentos en que a mí las giras ya me pesan. Viajar mucho, ya se me hinchan los pies, ya me duele la cintura y todo, ¿no? Pero llego al evento, cansado de lo que tú quieras, pero me meto debajo de la tarima cinco minutos y en una charla con el Señor, y me salgo como un león humano, fortalecido en el poder de Dios maravilloso, la verdad. Qué gusto. Entonces, nada más regresando, estuviste con Siete Latinos, luego regresaste a Nativo, luego volviste a salir y te fuiste con... Chicapalá. Chicapalá, que son los paisanos nuestros, ¿correcto? Sí. De ahí, ¿dónde vas? Regresé a andar por ahí, hice mi proyecto, hice un grupo también. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cuál era ese? Pues lo manejaba yo así como Santiago Guillermo, son la voz de los éxitos. Ah, bien. Pero mucha gente decía, no, pues es nativo, ¿no? Y a veces ahí cuando dices, pues sí, pues es nativo. Ajá. Dile, dile nativo, total aquí no dicen ningún, no, no me comprometen, ¿no? ¿Y después qué pasó? Pues fue cuero, te dije, ya me quedé retirado. Y me llamó Fito para la... Lo vieron. Y ya, pues ya me quedé aquí. Y pues la verdad, yo estoy pensando, ya, como... Había yo lo que buscaba que me trataran bien. Claro. Y que me pagaran bien. Claro. No más ni menos, lo justo. Claro. Y yo creo que eso está sucediendo, entonces... Qué gusto. Me siento bien, hicimos producciones nuevas, me he metido mucho a la producción, a participar, hicimos un... El año... De entrada, todavía vivía Fito, me dijo, ¿por qué no me grabas la voz en esta canción? Una de José José, se llama Desesperado. Ajá. Y es la que está promocionada y está allá en las redes. Hicimos otro reto por ahí, hicimos otro, un popurrí, volvemos a grabar el popurrí fiesta, tres, entre otras, ¿no? Entonces estoy participando, estoy colaborando con el grupo. Y este... Y por decir pues respaldo a los muchachos y sobre todo a Exxon, el hijo de Fito, ¿no? Que pues ya hay muchos nativos hoy en día. Pero de todos los nativos que hay, el único que traen algo que suena nativo, pues se puede decir que es mi voz cuando canto la pata de palo, ¿no? Claro. Y es este, de Fito Martínez. Porque pues hay muchos que tienen el nombre, el rojo ese, ¿no? El que venden, ¿no? Como te decía hace rato, ¿no? Si una botella de tal marca le quitas la etiqueta, ya no es. Entonces le ponen la etiqueta y ya dentro está la esencia, pues eso quién va a decir que no es, ¿no? O sea, porque puede ser que traiga la esencia adentro, pero si no traen la etiqueta te la puedes tomar y dicen, no era. Claro. Pues sabe igual, pero no. Pero las dos cosas hacen un punto. ¿Y qué pasó con nativo? ¿Por qué hay tantos? Pues precisamente por eso. ¿Somando en la familia o qué? ¿Qué pasó? Pues bueno, es que eran tres socios supuestos. Miguel Agúnez, Delfino Vázquez y Fito Martínez. Hicieron tres nativos cuando se separaron. Ah, bien. Sí. Nativo Show de Miguel Agúnez, que se quedó con el registro. Delfino Vázquez, que hizo un grupo que se llama Nativo y Nada Más. Lo manejó la señora esposa, su viuda. Y Fito Martínez, nativo de Fito Martínez, que es el que maneja a su hijo hoy en día. Pero de ahí, pues mucha gente se colgaron el nombre, ¿no? Claro. Hay muchísimos. Hay imperactivo, atractivo, dispositivo. Ya voy a tener que hacer uno que se llame preservativo, ¿no? Muy bien. Y patrocinado por no sé qué y repartiendo ahí para la planificación familiar, ¿no? Claro. Pero tu voz es el sello. Pues yo creo que sí, ¿no? Gracias, bendito sea Dios. O sea, hoy seguimos teniendo ese permiso del Señor porque es un permiso de Él. Él es el único que lo puede quitar, ¿no? Habrá mucha gente que dice, no, que ya no sirve, que no. Dios es el poderoso. Él es el que dice sí o no. Y yo mientras subo y tomando de su mano y haga las cosas bien y a la gente le guste, bendito sea Dios. Oye, ¿y cómo ha cambiado? Tú, bueno, tú has vivido desde hace, ¿tienes cuántos años en el tema de la música? ¿50 años? 40 años. 40 años. ¿Cómo ha cambiado el proceso de comunicación de la música a partir de todo esto que ha surgido de las redes sociales? Es decir, ¿qué se ha cambiado en algo? ¿Ha sido más fácil, es más difícil? A ver, a ver, un poquito más claro. Sí, o sea, las redes sociales han hecho que la música, ya no hay cassettes, ya no hay discos, ya no hay, ya todo se suba a las redes sociales. ¿Cómo la ves tú? Sí, mira, nos ha favorecido un poco. Sí. Sí, porque anteriormente tenías que ir a una radio y tener a lo mejor una bolsita de dinero para que te sonaran. Ándale. Hoy en día en las redes sociales tú hago algo aquí, lo grabo y lo subo a las redes y ya tengo televisión y ya tengo todo. Sí. El único favor, pero nos ha desfavorecido porque anteriormente para que la gente escuchara al grupo de nativo, por decir así, tenían que comprar un disco o ir al baile en vivo y pagar su entrada. Hoy ya no. Hoy ya, es más, ya, las nuevas generaciones algunas ya no ven, ¿no? Ya es muy diferente, o sea, sale algo nuevo, digamos un, no sé, un puertorriqueño, argentino, venezolano, quien sea, que cante algo ahí. La chamacada la trae dos días de moda. Ajá. A través de las redes sociales. O sea, ya no compran el disco ni tienen que estar escuchando radio en nada. Ya lo traen aquí. Sí. Hoy ya mismo se los pasan, ¿no? Los comparten. Te comparten. Mira a un argentino que canta padrísimo, está bien guapísimo, no sé qué. ¿A qué van a estar viendo los de nativo? La pata de palo, o sea, ¿no? Pero no creas, todavía hay nuevas generaciones que a mí me han sorprendido, ¿no? Hay chicas que llegan de unos 22 años y me dicen, wow, sé que se me hizo conocer lo de nativo, ¿no? Y sientes tú como que tú, espérate, mija, pero es que yo soy tu abuelito, ¿no? Soy tu bisabuelo. Se sorprende, ¿no? Todavía cómo gusta, ¿no? La música. Hay de gusto sin gusto, ¿no? O sea, la verdad, nativo, y entre otros como Junior y como todos los que hemos estado hablando, han sido grupos que han grabado canciones que se han quedado para la historia. La verdad. O sea, tú oyes cantar a Hugo Fernández, una Junior Clang, tú dices, oye, ahí están los Junior Clang. O sea, es un sello inconfundible, ¿no? Claro. Igual nativo, ¿no? Hoy en día, pues, las cosas, como te decía tú, me preguntabas, ¿no? ¿Qué ha favorecido o qué ha favorecido? Pues eso, ¿no? Que hoy en día viene cualquier grupo, que sea, nativo, y van y la gente, cantaron el par de niños y la pata de palo, nada más que se la sepan, aunque no la canten igual. Y la gente dice, guau, 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 nativo. Ya no exige la gente. Claro. Eso nos ha desfavorecido a nosotros como intérprete original, ¿no? Y a lo mejor, a mí me ha tocado, y luego llego y canto algunas canciones, y luego bajo y me dicen, oiga, pues, canta igualito que el cantante que grabó. Sí, ¿verdad? Que Santiago, ¿verdad? Ahí soy yo. Sí. Oye, Santiago, pues, qué gusto tenerte por aquí, qué gusto que te das la oportunidad. Una charla muy bonita. Eres un gran ser humano, y al lugar contigo nos damos cuenta de tu calidad humana, ¿no? Gracias. Y gracias por la sencillez también que muestras para venir, para expresar, para decirnos toda la información, que seguramente muchísima gente joven, ahora en las velas va mucha gente joven y bailan lo que tú cantabas. Es decir, a veces no te ubican, pero ahora seguramente van a saber que eres tú y que andas por aquí. Ya has venido a nuestra región muchas veces. Voy a venir seguido. Sí. Hay que venir seguido para que la gente siga cultivándose de lo que hay hoy en día, ¿no? O sea, porque mientras yo me siga dando el permiso, te digo, soy insistente en eso, pues voy a seguir haciéndolo hasta que él diga. Y a la gente le gusta cuando yo canto alguna canción o mis canciones en nativo. A la hora de bajar, pues van y me dicen, señor, gracias por recordarme 30 años atrás. Se siente bonito. La verdad se siente bonito. ¿Qué viene para el nativo en estos días? ¿Qué están planeando para este año? Pues mira, todo hoy en día es impredecible, ¿no? Lo que planeamos es seguir mantenernos ahí, seguir vigente, ya no tanto grabar nuevo. Porque no somos moda, somos historia. Yo me considero hacer historia, no moda. Entonces, ya hoy en día es muy difícil que alguien ponga algo de moda. Es muy difícil. ¿Por qué? Por el arsenal de propuestas que hay, nuevas generaciones, nuevos ritmos. Es impredecible. Nosotros no sabíamos hace 20 años que las bandas nos iban a dar en la torre. O un teclavista nos iba a tumbar todo. Claro. Una caja de ritmo con alguien haciéndole así y medio cantando, digo, con todo respeto, pone 14.000 gente enfrente. Y uno con toda la historia, pues ahí nomás 20 gente. Es tremendo. Sí, los tiempos han cambiado mucho. Han cambiado mucho. Entonces, yo me confundo en que todavía nos llamen y nos digan, oye, que venga nativo y canten un par de anillos en la boda de mi hija. Ah, pues ahí está. Vamos a la canción. Ah, que hay un anillo y para la casa también. Ya somos historia. No, todavía hay mucho que seguramente pueden aportar. Yo creo que sí. Pues te agradezco mucho que hoy has estado con nosotros. Mucho éxito en un rato más que vas a estar cantando para nuestros paisanos también. Y pues espero que no sea la última vez que nos acompañes por aquí. No, hombre, vas a ver que vengo. La próxima vez voy a venir con un nativo. Ah, ¿cuándo vienes? Voy a ver si podemos hacer la conexión para venir. Ojalá que sea ya para estar en un tema que escribí acá. También me escribo. Oh, qué padre. Que se llama la cumbia de los aparateros. Oh. Dedicada a todos los monoparlantes que hay ahí, ¿no? Porque un tiempo estuve acá y me pasó una historia que llegué yo desvelado de trabajar y apenas me estoy llegando el concierto de sueño en la serie. La mina empezaron a anunciar. Y escribí una canción acerca de eso. A lo mejor la grabamos con nativo y pronto la vamos a tener por acá. Vamos a tener tu contacto para que nos la mandes. Pues muchas gracias, amigos y amigas. Estamos cerrando el programa del día de hoy. Tuvimos a un gran personaje con nosotros. Vean el programa. Repitan, lo estamos en Facebook por Formas y también por Esquenda Radio en la 106.9 de FM. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.